A ver, a ver, chicos tengo un aviso importante para ustedes ya he visto que estamos aumentando los suscriptores en el canal como verán aquí ya somos 331 suscriptores como lo pueden ver ahí estoy emocionado porque en menos de unos de dos días han aumentado como que 10 suscriptores y la verdad es que me siento muy emocionado ya somos 331 ya no falta casi nada para llegar a los 500 suscriptores ya saben que pasando los 500 suscriptores vamos a hacer sorteos de balones, de botas de fútbol, polos ya también ustedes ya sabrán que muy pronto se viene lo que es el polo del canal ya estoy viendo como lo voy a mandar a hacer y todos sus detalles gracias a ustedes por su apoyo por seguir viendo mi canal sé que antes como pueden ver en la parte de acá abajo antes los vídeos no eran de mucha mucha calidad que digamos pero ahora en la actualidad como pueden ver estos últimos vídeos ya es como que va mejorando gracias también a la cámara que compré para el canal que ustedes ya lo pueden ver en este vídeo que está en la parte de aquí abajo en ese vídeo así que muchas gracias a ustedes por su apoyo y si no estoy subiendo vídeos últimamente es porque en estos días estoy en semanas de parciales ustedes saben que primero son los estudios después luego las demás cosas es por eso que estoy un poco ajetreado ya mis exámenes terminan este sábado así que de ahí en adelante del sábado para adelante vamos a comenzar a subir mucho más vídeos sé que hay varias peticiones de muchos como lo pueden ver aquí que tenemos la petición de Gael Alvarado que dice calcetas y espinilleras al estilo de Sergio Busquets por favor saludos ya también un saludo para Gael Alvarado como les digo ya estaré subiendo mucho más vídeos así que no olviden compartir con sus amigos para que sigamos para que sigamos aumentando miren cuántos vamos ya ya son 331 suscriptores nos falta casi nada para llegar a los 500 y de los 500 a los 1000 ya también estoy viendo la manera de cómo cómo va a ser el sorteo creo que es el primer sorteo ya que como todavía no no tenemos las posibilidades para para hacer un envío internacional solamente va a ser un sorteo nacional todos los suscriptores de aquí de Perú van a tener la oportunidad de participar ya también le voy a pasar las reglas del sorteo así que como les digo no olviden compartir siempre dejar su like si es que eres nuevo suscríbete activa la campanita para que siempre te lleguen las notificaciones de los vídeos nuevos que subo así que chicos ahí nos vemos ¡Gracias!